Música Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras comenzamos. Las cosas que debes saber sobre la carta 6419 del IRS y el crédito fiscal por hijos, los padres se ven inundados de papeleos todos los días del año, pero este año definitivamente quieren hacer un seguimiento de una carta clave, la carta 6419, que le enviarán nada más y nada menos que el servicio de impuestos internos. No tires esta carta, guarda esta carta con todos sus demás documentos impositivos importantes, incluidos sus formularios W2. Repito, guarda esta carta para hacer sus impuestos. El IRS dijo a principios de enero que comenzó a enviar esta carta en diciembre a aquellos que recibieron dinero adelantado del crédito fiscal por hijos el año pasado, pero muchos padres aún no habían visto esta carta en el correo a partir del 19 de enero. Es importante estar atento a esta información. El IRS dará inicio a la temporada de impuestos el 24 de enero cuando comenzará a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos. Es importante que algunas familias deseen esperar un poco cuando se trata de presentar una declaración hasta que vean la carta, lo que puede ayudar a presentar una declaración precisa y evitar demoras. Es posible que otros que no quieren esperar deban revisar sus propios registros y verificar su información específica en el sitio del portal de actualizaciones del crédito fiscal para niños del IRS. Alguien que normalmente no gana suficiente dinero para presentar una declaración de impuestos aún deberá conservar esta carta para reclamar el dinero adicional que podría adeudarse por el crédito tributario por hijos cuando presente una declaración de impuestos federal de 2021. Incluso si tuvo 0 dólares en ingresos señala el IRS podría haber recibido pagos adelantados del crédito tributario por hijos si fuera elegible. Las familias que recibieron el crédito tributario por hijos en el 2021 el dinero salió de julio a diciembre deben conciliar lo que recibieron el año pasado con su situación financiera de este año y presentarla en el anexo 8812. Los adelantos mensuales parte de un programa amplio temporal fueron diseñados para que la mitad del monto total del crédito se pagara en adelantados mensuales de julio a diciembre del año pasado. El declarante de impuestos declarará la otra mitad cuando presente una declaración de impuestos sobre la renta del 2021. El IRS emitió el primer pago por adelantado el 15 de julio del 2021. ¿Cómo es la carta 6419? Si bien muchos aún no han visto la carta, recibe una copia de muestra de la carta 6419 del IRS que se publica en línea en irs.gov. Se encontró en la página del IRS llamada Comprender su carta 6419. La carta 6419 es una carta de una página en blanco y negro con un logotipo del IRS en la esquina superior izquierda. Es emitido por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Impuestos Internos. La carta tiene un cuadro grande en la parte superior que dice Pagos totales anticipados del Crédito Fiscal por Hijos ADBCTC del 2021. La carta dice en negrilla Conserve esta importante información fiscal. La necesita para preparar su declaración de impuestos sobre la renta del 2021. La parte superior de la correspondencia dice Carta 614 en negrilla en la parte superior Pero está marcado como carta 6419 en la esquina inferior derecha. Al término, la carta 6419 también aparece en el recuadro 1 en la parte superior de la carta en la oración que se refiere a las parejas casadas que presentan una declaración conjunta para el año fiscal 2021. ¿Recibiré una o dos de estas cartas? La gran pregunta ¿Es posible que espere una carta después de todo una pareja casada que presenta una declaración conjunta presenta solo una declaración de impuestos? Por lo que sería lógico que una pareja reciba una carta. No, eso no es el caso en absoluto. El líder EDS enviará dos cartas y tendrá que conservar ambas a las parejas casadas que presentan una declaración conjunta según Aubrey Walker gerente principal de prácticas fiscal y ética del instituto estadounidense del CPA de acuerdo con las instrucciones de ejemplos publicadas en el irs.gov. Si presenta una declaración conjunta para el año fiscal 2021 deben agregar los montos en el cuadro 1 de ambas cartas de 6419 e ingresar el monto total en el anexo 8812. Conserve ambas cartas No asuma que recibe una carta duplicada de la nada y rechace una. ¿Qué información clave hay en la carta 6419? La carta en sí detalla dos componentes claves que se usaron para calcular sus pagos anticipados del crédito tributario por hijos en el 2021. En el cuadro 1 que se encuentra en la parte superior de la carta le indicará el monto total en dólares del dinero que recibió de los pagos anticipados del crédito tributario por hijos durante seis meses en el 2021. Debe ingresar ese monto en el anexo 8812 llamado crédito por hijos calificados y otros dependientes en la línea 14F o la línea 15E según corresponda. El recuadro 2 que se encuentra justo debajo del recuadro 1 enumera la cantidad de niños calificados que se tuvieron en cuenta cuando se determinaron los pagos anticipados para el 2021. Nota Si está vistiendo o alimentando dos pequeños por la mañana incluso un bebé nacido en el 2021 es probable que el cuadro incluya un hijo. Los padres que tuvieron un bebé nacido en el 2021 y no recibieron pagos por adelantado el año pasado pero ahora pueden reclamar ese pago en sus declaraciones de impuestos sobre la renta en el 2021 para recibir el dinero. El IRS señala que las familias que recibieron pagos por adelantado deben presentar una declaración de impuestos del 2021 y comparar los pagos por adelantado que recibieron en el 2021 con el monto del crédito tributario por hijos que pueden reclamar adecuadamente en sus declaraciones de impuestos del 2021. ¿Por qué nada de esto importa? Si pierde la carta y no obtiene un número que coincide exactamente con los archivos del IRS es posible que enfrente largas demoras en el proceso de su declaración de impuestos y si espera mucho tiempo para obtener su reembolso de impuestos federales sobre la renta. El anexo 8812 señala que específicamente en la línea 14F Precaución Si el monto en esta línea no coincide con los montos agregados informados a usted y su cónyuge si presenta una declaración conjunta en sus cartas 6419 el procesamiento de su declaración será demorado. Mark Steber Director de Información Fiscal de Jackson Hewitt advirtió a los contribuyentes que los contribuyentes deben asegurarse de que el monto total en dólares de lo recibido por los pagos adelantados sean exactos cuando presente su declaración de impuestos. Si esta información no es correcta en la declaración de impuestos del 2021 los contribuyentes corren el riesgo de recibir un retraso en la recepción de sus reembolsos advirtió Steber. Eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!